Es una nueva edición de la Feria Owlet, una de las iniciativas más importantes de las que realizamos durante todo el año en nuestra ciudad en Leganés, un apoyo al pequeño comercio. Y la verdad es que lo que estamos viendo, hablando con los comerciantes hoy el primer día, sin duda es un día de alegría, un día en la cual todos estamos contentos. Una feria además con nuevas calidades en los stands y que sirva esto para hacer un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Leganés que vengan este fin de semana a la Plaza Mayor porque merece la pena que comerciantes de nuestra ciudad están poniendo productos de la máxima calidad a precios muy económicos y estarles que merece la pena y que por supuesto vamos a seguir fomentando el pequeño comercio en Leganés con este tipo de iniciativas. Bueno, el gobierno local de Leganés tiene una gran apuesta por el empleo, para crear empleo hace falta muchas cosas y una de ellas es apoyar al pequeño comercio, al comercio local. A todos nos gusta pasar por calles en las que hay tiendas, tiendas donde se crea empleo de calidad y empleo cercano y por tanto es nuestra obligación apoyar a nuestros pequeños comerciantes. Esta feria Aulet que se celebra este fin de semana en Leganés pretende dar salida al stock acumulado por las tiendas de Leganés a lo largo de estos últimos meses y provocar que sean más conocidas y también vender. Lo que queremos es apoyar, como decía, al pequeño comercio. Espero que venga muchísima gente a esta feria Aulet que está en la Plaza Mayor de Leganés y que les vaya bien a todos los comerciantes, a los 40 comercios que hay aquí. Espero que les vaya muy bien y sobre todo hacerse un poquito de publicidad que falta les hace. La mayoría son de la zona centro, aunque hay comerciantes de Zazaquemada, hay un comerciante de La Fortuna, del Carrascal, hay un poco de todos los lados de Leganés, pero sobre todo de la zona centro. Hay real, sobre todo textil y confección, aunque también hay de todo. Hay morfebre, hay electrónica, hemos visto también tiendas de embarcación, de láminas cuadros, chuches, hay un poco de todo, la verdad. Yo creo que es una oportunidad de venir aquí, ver diferentes tiendas, diferentes sectores y la verdad es que al final siempre se pica cuando entras a una tienda Aulet en la que hay precios muy baratos, pero yo creo que merece la pena venir aquí. Desde la Unión de Empresarios de Leganés no somos ajenos a las dificultades generalizadas que sufre el comercio. Es por eso que ponemos en valor acciones como esta, la sexta edición de la Cedia Aulet 2018, que sirve para que el pequeño comercio de Leganés pueda promocionar la acción que desarrollamos conjuntamente con la Delegación de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Leganés. Vamos a animar a los leganenses a que vengan a visitar este evento, que estamos desde el día 9 al día 11, es decir, este fin de semana, de viernes a domingo, en horario de 11 de la mañana a 9 de la tarde, y donde tenemos una representación del tejido comercial de Leganés, donde los comerciantes van a realizar una serie de ofertas, promociones y descuentos a todos los leganenses. La acogida ha sido muy buena, realmente estábamos esperando que se hiciese la edición de este año, porque hubo alguna serie de dificultades el año pasado y no lo tuvimos, la última edición fue en el año 2016, eso es, y la acogida ha sido muy buena. Las instalaciones son excepcionales, por lo que ya podéis preguntar que la acogida ha sido muy buena. Ya nos están pidiendo repetir el evento para la primavera del próximo año.